Han pasado más de 30 años desde que se va a emitir por primera vegada esta imagen, pero pronto tornará a repetirse. Julia, Javi y El Piraña, tres de los protagonistas de la mítica serie Verano Azul, agafarán de nuevo las seues bicicletas para retre homenaje a Antoni Ferrandis, la actor valenciana que va a donar vida a Chanquete. Esta será una de las principales actividades del Festival de Cinema de Paterna, que porta el nom del propio intérpre, tal con guía confirmad, la alcalde del municipio, Juan Antonio Sagredo. Lo que hemos querido es otra serie de actividades, como puede ser la salida en bicicleta, emulando un poco cuando empezaba la serie de Verano Azul, en el que vendrán actores como Julia, El Piraña, también vendrá Artero, que yo creo que también es una persona muy querida aquí en Paterna, y por lo tanto involucrar también a las asociaciones, como vendrá la Junta Local Fallera y todo el mundo que quiera venir a darse un paseo por Paterna. A més de esta marcha ciclista, el Festival Antonio Ferrandis complís la seua segona edición carregada de novetats. Este año nos hemos querido especializar en cortometrajes, porque hay una serie de festivales a lo largo de toda España que necesitábamos que se especializara, y nos hemos especializado en cortometrajes, como bien os digo, y la verdad es que con un gran éxito, tanto de cantidad como de calidad, porque se han presentado 214 personas. Un dels moments més esperats de la presentació ha sigut l'anunci del Premi Especial Antonio Ferrandis. El propio alcalde de Paterna ha sigut el responsable de revelar que en guany es reconeixerà el treball de la aclamada Triwema Suárez, guanyadora de tres gollas durant la seua trayectoria. El Festival de Cinema de Paterna arrancarà la seua programació el dilluns que ve, 17 d'octubre. Será una semana carregada de molt cinema on el municipi valencià demostrarà una vegada més el seu suport al 7 de març.